Hola queridas amigas y amigos, un día más en vuestra tienda del casco antiguo Chic Vintage y hoy con un look un poquito más otoño-invierno os vengo a enseñar mirad que botas más bonitas de Louboutin Clavos tiene unos pocos, eh después también quería enseñaros este bonito Chanel y mi chaquetita Jiki, que mirad que bonita es de lana, el cuello es sintético, con lo cual me encanta con las lentejuelitas rectangulares transparentes y aquí os enseño otra joyita Chanel mirad que bonito, estos bolsos son de alrededor del año 95, 97, más o menos a ver, que me la cuelgue y nuestra mazarilla, por favor, que nos la han hecho para la tienda mirad que bonita si la queréis, estamos en nuestra shop online Marbella Chic Vintage, ¿vale? Besitos